Salven a PPK, no, la minoría está clarísima, son 78 congresistas que votaron a favor de la vacancia, solamente 19 en contra. Por eso cuando yo les digo, Quique, que más del 80% de los peruanos no confía en PPK como presidente, no me falta razón. Y ahí más, más o menos, ¿no? 19 de 130. Las abstenciones son clarísimas, son abstenciones para salvarlo. El pacto con el fujimorismo para con la libertad de Alberto Fujimori, que está por verse, que está por verse. Pero para creer, yo les he comentado más de una ocasión que soy devoto de Santo Tomás Apóstol, vamos a ver si realmente indultan a Fujimori. Y si indultan a Fujimori, vamos a ver qué consecuencias tiene al interior del gobierno, porque el radicalismo, el radicalismo antifujimorista es también parte de esos 19 votos. Pero también el radicalismo antifujimorista está en Frente Amplio y en Nuevo Perú, que le va a terminar siendo utilitario a quien ellos odian como Fujimori. Y por supuesto van a ver cómo se cinde la bancada de Keiko Fujimori, que una vez más demostró que no tiene cómo controlar a su hermano. ¿Recordarás, Quique, cuando te dije que tendría que haber sido separado de la bancada del fujimorismo, Kenji Fujimori, el día de la votación, cuando no votó por Keiko? Bueno, si eso hubiera pasado, el día de ayer, Quique, Bravo Prado, buenos días, hubiera dejado de ser presidente PPK, ¿correcto?